Y ya, ¿cuál sería entonces la diferencia o la ganancia que tendría al usar una carrera más larga o una carrera más corta, el desplazamiento del cigüeñal? Pues, simplemente a mayor carrera, mayor sería la distancia entre el eje de rotación del cigüeñal y el pin de la biela, o bulón, o pasador, como se le diga. Y, al mayor ser la distancia del eje de rotación al pin, mayor va a ser la palanca y torque que ejerce la compresión que se genera cuando explotan los gases, que empuja el pistón hacia abajo. En este punto, se convierte el pin en una manivela que empuja el cigüeñal hacia abajo. Mientras mayor sea la distancia, o sea, mayor la carrera, mayor va a ser la efectividad que va a tener el mismo empuje del pistón, o sea, la misma fuerza generada por la combustión, va a tener mayor efectividad con una carrera más larga. ¿Por qué? Es el mismo ejemplo que si cogemos una llave para aflojar un tornillo. Este es el eje de rotación. Y este sería como la distancia que está el pin de la biela. Con una carrera corta, tratáramos de hacer fuerza y no se podría. Ahora, si agarráramos con el mismo eje de rotación, una carrera más larga, de esa forma, sería muchísimo más fácil que se ejerza la fuerza sobre el eje de rotación. O sea, con la misma fuerza, sería mucho más fácil hacer mover el eje del cigüeñal. Por lo tanto, que se aprovecha mucho más la eficiencia de la combustión. Es más eficiente el motor, mucho más potente en bajas y medias revoluciones. También teniendo en cuenta que depende el tipo de motor, para qué se está preparando, y qué es lo que tenemos pensado hacer, pues también depende la carrera. Pero a mayor carrera, mayor va a ser el torque que se genera en el eje de rotación.